¿Es bíblico ponerle nombre a los demonios? Y ahora van a escuchar cómo le canta a Sarabanda y a Changó, que es el demonio que se le metió a la chica que le mostré el periódico. Y esto sucede principalmente en las iglesias pentecostales, que cuando hay una liberación le están preguntando al demonio cómo se llama, y le dice Pepito Pérez, y lo peor es que le creen, cuando el diablo es padre de toda mentira, al igual que sus demonios. También hay libros donde dan nombres de demonios, Incubo, Socubo, pero todo esto es antibíblico, son inventos de esos hombres. Los únicos dos nombres de demonios que registra la Biblia están en Levítico, capítulo 16, versículo 8, donde habla del demonio Cacel, y en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, donde habla de Abadón, de Apolión, que es el destructor. Alguien dirá, Pastor, ¿y el endemoniado Cadareno? ¿El demonio Legión? Su nombre no era Legión, lo dijo porque eran miles de demonios, al igual que una legión romana.